El excarcelado político Bayron Estrada denunció la mañana de este domingo que civiles con casco asedian su casa de habitación en León desde la noche del sábado. Los hombres andan en motocicleta y al cierre de esta edición aún se mantenían en las afueras de la vivienda. Resulta que decidí ir a visitar a mi abuelita que está enferma en la casa de León y llegué a la casa. Diez minutos después ya tenía rodeada la casa alrededor de 10 motocicletas hombres armados con machete, tubos y palos de madera, los cuales empezaron a gritar, ¿verdad? Los cuales empezaron a insultar a mi mamá, a insultar a mi abuelita, que son las dos que estaban ahí. Yo quedé pues dentro de la casa, no pude salir a ninguna parte. Desde las 7 de la noche, ¿verdad? Hasta las 12 del mediodía no habían cesado de que las motocicletas pasaran en la casa y como no tienen mofle, hicieron un ruido terrible y ese ruido no solo afecta a mi familia como tal, sino que también no pudo dormir toda la cuadra. Es decir, toda la cuadra está en agua para saber o para ver si en ese momento iban a entrar. Fue así como a las 4 de la mañana, revisaron, al otro lado de mi casa hay una cooperativa de taxis interlocales, trajeron una patrulla de la policía y requisaron toditos los taxis interlocales que su destino es a Managua, para ver si no iba yo en uno de ellos. Luego, después de eso, empezaron a, a todo de la mañana de hoy, ya a gritar igual, palabras oese, en contra del párroco de mi, de mi parroquia. El cura, pues también fue perseguido a las dos comunidades que él tiene que ver, una a las 6 de la mañana y otra a las 11 del mediodía, lo persiguieron varias veces. Y fue así como que alrededor de 30 personas completamente con armas de fuegos, machetes, tubos, verdad, queriendo agredir a una persona que por pensar diferente, verdad, por no estar al lado del régimen, pues significa un peligro para ellos. Mi familia, verdad, ha sufrido un ataque constante por parte de fanáticos orteguistas, dentro de ellos reconocido paramilitar de la Ciudad de León, el señor Fide, el señor Camilo Báez, hijo de la diputada Gladys Báez, también tenemos al señor propiamente Fidel Domínguez, que es el comisionado general, entre otras autoridades universitarias que tienen el rol de paramilitares. Luego de eso, ayer en la noche, personaje encapuchada, igual como se hacen presente, ya te lo decía, desde el 11 de junio, atacando la casa, pateando los portones, tirando piedras hacia el techo, verdad, y gritando que el comandante se queda. Todo esto ha venido a perjudicar la salud de mi familia, tanto física, psicológica, que han sido agredidas, verdad, verbalmente y siguen siendo agredidas porque llegan también mujeres a esto. Y estamos verdaderamente cansados. Y estamos cansados de que este asedio sea la muerte a pellizco de los presos políticos. Estamos cansados de que este asedio sea la muerte a pellizco de nuestros familiares que sufren por no tener nuestro hogar. Y cuando llegamos a nuestro hogar, pues somos asediados y además de asediados amenazados de muerte, y además de amenazados de muerte, pues no puedes ni salir a la calle. Yo creo que verdaderamente el gobierno de Nicaragua en este momento debería de pregonar las palabras. Pues todo lo que dice Nicaragua, verdaderamente no hay nada normal. Ya lo vimos desde el día de ayer, yo quise llegar a mi casa y no puedo estar en mi casa. No puedo estar en mi casa y tengo nueve meses de estar fuera de mi casa. Tengo nueve meses de no ver a mi mamá, tengo nueve meses de no convivir con ellos. Y es un acto, verdad, de desfachatez de parte del régimen, de no controlar a su gente porque son ellos. Es decir, son fanáticos orteguistas y deben ser las mismas autoridades orteguistas de su partido quienes deben de controlar a esta gente. O la policía nacional. Para eso existe. A ver, la única institución constitucionalmente acreditadas para poder poner el orden en el país se llama Ejército de Nicaragua y Policía Nacional. Constitucionalmente. Que no lo hagan en la realidad, eso no nos interesa. Pero constitucionalmente, las únicas dos autoridades para poner el orden aquí es el Ejército de Nicaragua y la Policía. ¿Por qué no desarman a los paramilitares? ¿Dónde está el rol de la Policía Nacional? ¿Dónde está el rol del Ejército de Nicaragua? Esta es una tercera fuerza armada que anda acechando en las calles. Debería de inmediato de poner un alto.